Teníamos tiempo de no saber casi nada de la actriz Lupita Nyong'o hasta ahora. Entérese que la ganadora de un Oscar a Mejor Actriz de Reparto es la protagonista de la nueva película de Disney, The Queen of Catwoman, la cual tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto. La interpretación de la famosa es la de una inquebrantable madre de una niña de 9 años, que sin estudios y gracias a un profesor de fútbol y ajedrez, logró convertirse en campeona mundial de ajedrez. Bueno, ya después de todo este relajo de cómo se pronunciaba el nombre, ahí podemos ver entonces que Lupita Nyong'o, así se pronuncia, de la manera correcta, pues ella va a estar en una película próximamente, teníamos un ratito ya sin saber qué es lo que estaba pasando con ella, y la verdad es que esta chica estoy segura que la va a votar. Por supuesto, Lupita fue una actriz con 12 años de esclavitud. Correcto, inclusive ella ganó su Oscar también. Actriz de Reparto ganó, y no recuerdo cuál otra mejor actriz creo que fue, ¿no? Yo creo que fue 12 años de esclavitud. Ella ganó un Oscar por Mejor Actriz también, exacto, en esa película, y la verdad que a nosotros nos parece excelente. Últimamente se habla mucho de ella porque es muy fashion. Sí, súper fashion. Siempre va vestida súper bien. Venga, bien pomposa en las alfombras rojas, así que súper buena para ella, y a esperar entonces que acá no salga y más detalles en cuál película va a formar.